Comelones, nos volvemos a encontrar en un episodio más aquí en Comelones por el Mundo Y miren ustedes, nada más lo que vamos a comer hoy día Es un arroz con mariscos alucinante De esos power, power, power que tienen de todo Y bueno, pues ponganse listos porque aquí vamos a ir a cocina A ver cómo se prepara este delicioso arroz con mariscos Amigos, ya estamos aquí en la cocina, ¿de dónde? ¿Cómo estamos? Rinconcito escondido Perfecto, ¿dónde está ubicado? Pachitea 161 Perfecto, ahí acabaron, ya lo demás ya es facturado, te aviso Ya, perfecto ¿Qué vamos a preparar? Ahorita en esta oportunidad un arroz con marisco Ya Que lleva langostinos, pulpo y calamar Perfecto, así que vamos con el aceite Y yo voy mostrando, aquí está el langostino, el pulpo y el calamar previamente cocido, ¿verdad? No, en esta oportunidad está Así como viene Sí Miren, esa es la cantidad de chicos, miren ustedes ¿Cuánto hay aquí más o menos? ¿Unos 300 gramos? 280 gramos Le echamos margarina Ok Esta cantidad más o menos ¿Una cucharadita grande? ¿Más o menos? Esto le da algo Ay, 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 ay Hay que tener cuidado, ¿ah? A fuego lento Ya está ¿Eso qué hace la margarina? ¿Qué le da al plato? Se le da el toque cremoso Y también le gusta volar Claro, sí, de hecho ¿Y si no hay margarina puede ser mantequilla? Claro Ya, perfecto No hay problema O aceite, en tu caso No, pero la mantequilla o la margarina como que le da un sabor especial No le da el sabor Vamos a la mistura Tiempo de cocción es aproximadamente 3-5 minutos Entonces, que de un dorado Levantamos fuego medio Estamos atentos O menos para que O ven algunos Ya están tomando color y textura Ya, automáticamente Pasamos a flamear Porque nosotros Acá El arroz con marisco Nos gusta Que tenga el toque particular Ahumadito Y eso se logra con el flameado Perfecto Nuestro secreto, por así decirlo Tenemos Utilizamos pisco Y en caso no haya pisco Vino blanco ¿Y eso qué es? Esto por tener vino blanco Vino blanco Para darles el toquecito flameado Perfecto Cuidado con el micrófono Nada más Vamos a darle Podemos llamar Una pregunta ¿Usted tiene que hacer esto Con cuchara chiquita O puede ser una cuchara más grande? No, puede ser cuchara más grande Ah, ya decía yo Con cuchara más grande Ahora Pasamos a flamear Ya más o menos Bajamos el fuego Ya Todo esto Utilizamos Aquí amarillo Esta es la que está becha Y a nosotros Previamente Hervido Y licuado Puro Simplemente así Dejennos en los comentarios Si quieren que les hagamos un video De cómo hacer estas cremas Que se den buenazas Y ya saben Siempre repito Si ustedes quieren comer Con el 10% de descuento Entren a nuestro canal de YouTube Y pónganle ahí A unirte al botón azul ¿Qué pasó? Ah, ya Vamos a echar Es tomate Cebolla Y algunas especies Lijuadas ¿Qué especies? El secretito de la casa Bueno Esto no es secreto Ya saben Como te venía diciendo Dale al botón unirte Ponle ahí 5 soles Que es el monto Con el cual Tú puedes tener 10% de descuento En hoteles Restaurantes Operadoras turísticas Y salir a disfrutar Siempre ahorrando ¿Ahora qué es esto? La mitad Este es el que Sí Y ahí voy a echar todavía Ah, está generoso Generoso Ahí estamos Ya va tomando textura Olor ¿Este es para mí? ¿Para tomarme o qué? No, este es por plato ¿Se lo he hecho? Sí No, un ratito Se le adereza Ya Salas Al gusto Media cucharadita De esta Prox Esto un poquito más saladito Le he hecho Un poquito más Al menos ya Para que se meten los sabores Ahora sí De chicha Vale, ¿eh? Claro ¿Qué le puse cañazo Que le pusimos temprano? Esto es Vino blanco Vino blanco Chicha Arroz ¿Cuánta cantidad de arroz? Porcionería media Ah, perfecto ¿Eso es para dos o tres personas? Claro Dos personas Quieren comer bien Quieren picar tres personas Perfecto Wow, miren que ustedes nada más No sé si se puede ver ahí con la cámara Miren cómo va a quedar Es un poquito más Hay que dejarlo Que seque un poquito La mezcla de sabores Aquí en este plato Lo curioso es que Nosotros ya licuamos el tomate El escabeche Para que no se sienta a veces Esos grumos Que a algunos clientes No le gustan Ah, ya está todo prolegado Claro Dime, este arroz Que le has puesto Evidentemente Ya está cocido Ya está hecho Perfecto Choclito Madre mire A gusto también Aquí está un poquito más Para que salga Cocido también el choclo, ¿no? Sí El choclo limeño Cocido Perfecto Y lo que La salsa de la ostión Para que agarre el colorcito Claro Esta cantidad Y también tiene su toque particular O sea, acá todos Si somos ustedes Les meten un secretito Claro De hecho Bien balanceado siempre Eso va con estilo Ya tú sabes cómo es el culantro Al final Es una cosa que también Siempre me ha dicho El culantro se pone al final ¿No? Cuando es un plato caliente Nunca se pone antes ¿Por qué? ¿Qué se debe eso? Ya finalizamos A que se marchita La hoja no se ve estético Ya Y el sabor también Como que se pierde un poquito Claro Así que Siempre que van a hacer Un plato caliente Y tienen que ponerle culantro Es al final Ahí ya tenemos La textura que Estamos buscando Vamos a emplatarlo La textura a buscar es esta Es cremoso Ve, ve, ve Guardate espacio ¡Esa! Ya está Vamos Ahora sí A moverlo Y a comerlo Y a emplatarlo La palta primordial Que a muchos clientes les gusta Hay producción espectacular Aquí están los chifres Aparecen por arte de magia Parado del día Ahí está Cremitas al gusto Este es el arroz con mariscos Espectacular Aquí es ricocito escondido Vamos a degustarlo Y ahí les voy contando a ver qué tal está Ya vimos ahí al gran Frank Con ese estilo que tiene particular De poner el culantro Y ahora sí vamos a ver Si es verdad O cómo se promociona Miren ustedes nada más Les cuento que Frank está buscando novia ¿Sí? Ya saben ustedes Ahí les voy a dejar abajo los números No, mentira Pero igual lo pueden buscar ahí en el ¿Cómo está Frank? Ahí sí se vende Mira, Frank ¿Qué? Ya saben Que a todas las chicas ahí Que quieren que les cocinen rico Que la levanten así todos los días Con su huevito frito Su tortillita Ahí está con Frank Así que vamos a prepararlo Bueno, ahorita les voy a decir A ver si lo pueden escribir o no A ver Mmm Wow Con toda confianza Recomendado por el Patelana Ahí ya saben Es el código Frank Es parte del Patelana Así que Comelones Yo me quedo disfrutando Este arroz con mariscos Y déjanos ahí los comentarios También dónde tú te has comido El mejor arroz con mariscos Y a dónde deberíamos ir A probar más sabores como estos